Ok, ok, South Music, Enterprise, LG, la voz, yeah, yeah, yeah ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yeah, yeah, yeah Soy la patada de Liu Kang, soy el rifle de Chuck Moritz El two-play de Tupac pa' tus logos y sus homies Soy la espada de Thunder Kang, la tabla de Silver Surfer Soy la canasta del freestyle y el hip hop de Soso Yogi Tengo recuerdos de este movimiento Estoy recuerdo porque yo sé dónde me encuentro Recuerdos felices que me hacen querer morir Y temor ir a un pasado que todavía no resuelvo He tenido momentos tristes y una sed hirviendo Momentos donde fingiste querer seguir viviendo En una vida y en un sueño que todavía no encuentro Canto y cuento cuántas rimas aún viven en cuentos No he querido ser un templo, he querido ser ejemplo Ser querido y requerido en el puesto que merezco Que me crezco son pretextos en los textos de iluso Inconcluso es tan molesto yo me centro en mis recursos Mis momentos del pasado están guiados por impulso Y por mi pulso no me excuso ni he querido ser recluso Esta es mi verdad yo no pedí este lugar Pero estoy en el lugar que mi hip hop me puso El poner los argumentos que yo pongo los recursos Iluso son buzos en el fondo de mis mares Pónganse buzos que hoy mis barras no las barre Se alegran con sus peones que me han tenido en jaque mate No me intimidan, no hay salida Si se meten con mis digas Porque siempre he llevado vida Dejo un maldito Kraken Kraken, 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 Kraken LG la voz Soul Music Enterprise Dímelo Pelu Rip, Rip, M-U Rip, Rip, M-U Carlos Producción Carlos Producción Soy la patada de Liu Kang Soy el rifle de Chuck Norris El two-fly de Tupac Pa' Tordocos y sus homies La espada de Thundercam La tabla de Silver Surfer Soy la canasta del freestyle Y el hip hop besoso, Yogi Yeah, yeah, que creyeron Que no había niveles en Yoluteca Sub Music Enterprise Rip, Rip, M-U lg Contro Os los 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 las los los todos los